Hola a todos, aquí Prator Wolf. Hoy quiero compartir con ustedes todas las referencias y guiños de Prey a la franquicia de Depredador. Primero vamos a dividir todas las referencias en cuatro categorías diferentes. Después vamos a comentar algunas curiosidades de Prey. La primer categoría es la siguiente. 1. Referencias a las películas. Primero tenemos a Naru sentada en medio de troncos. Esta es una escena referencial a Dodge en Depredador 1. También tenemos de vuelta las frases icónicas de Dodge. If it bleeds, we can kill it. Si sangra podemos matarlo. Y come on, do it now, kill me. Vamos, hazlo ahora, mátame. Aunque se me hace extraño escuchar estas frases en otra persona que no sea Arnold Schwarzenegger. Después, el Feral Predator pierde el biocasco de un golpe, al igual que el Berserker Predator en la película Depredadores de 2010. Aquí les dejo un clip de ese momento. Otra referencia es que el Feral Predator tiene dos peleas con grupos humanos. Primero tenemos la pelea contra los Comanches y después la pelea contra los cazadores franceses. En Depredador 2 ocurre exactamente lo mismo con el City Hunter, pues el Yao ya pelea primero contra la pandilla del Rey Willy y después tiene una pelea contra el equipo de Kiss de OWLF. Después, el Feral Predator usa una red para atrapar a una persona, tal como lo hiciera en su momento el City Hunter en Depredador 2. También tenemos a Naru preparándose para la batalla, aplicando pintura de guerra en su rostro al estilo de Dodge en Depredador 1. Posteriormente, tenemos una pelea cuerpo a cuerpo entre el Feral Predator y Naru, así como en Depredador 1 y Depredador 2. Después, el Feral Predator pierde una mano en la pelea final, tal como el City Hunter en Depredador 2. Por último, tenemos la pistola de Rafaela Dolini, vista al final de Depredador 2. Categoría número 2. Referencias a los cómics. Primero tenemos la muerte de la serpiente. Esta es una referencia a la portada del cómic Predator South China Sea. Después tenemos la pelea entre el Feral Predator y el Oso Grizzly. Esta es una referencia al cómic Predator Primal. En dicho cómic, el Depredador pierde dos veces contra una mamá oso. Por último, tenemos la referencia a la vestimenta de Rafaela Dolini que usó en el cómic Predator 1718. La ropa azul es la misma, solo que en esta escena el actor no es Rafaela Dolini, pero la ropa o gabardín azul es la misma a la del cómic. Categoría número 3. Referencias a los videojuegos. Primero tenemos al Feral Predator saltando entre los árboles, al estilo del videojuego Predator Hunting Grounds. Después, el funcionamiento del Spirgun o arma de dardos del Feral Predator es casi igual al Spirgun del videojuego Aliens contra Depredador 2 de PC. En el videojuego, los dardos deben recuperarse para volver a usar el arma. También, la forma en la que el Feral Predator prepara el cráneo del lobo es una referencia a Depredador 1, a un póster de Depredador 2 y al videojuego Predator Hunting Grounds. Por último, Naru no fue la única mujer que le disparó a un depredador en el rostro. En el videojuego Predator Concrete Jungle o Jungla de Concreto, Isabela Borja le disparó a Scarface justo en la cara. Aquí les dejo un clip de ese momento. Categoría número 4. Referencias a otras películas. La primer referencia es a la película Soy Leyenda de Will Smith. En la película Soy Leyenda tenemos una escena donde Will y su perrita Sam están persiguiendo a una manada de venados. En Prey tenemos una escena similar pues Naru y su perrita Sari también están persiguiendo a un venado. La segunda referencia es a la película Jurassic Park 2. En Jurassic Park 2 El Mundo Perdido vemos al equipo de InGen corriendo en medio del pasto alto. Seguido de esto vemos a los Velociraptors corriendo detrás de ellos, aplastando la hierba a su paso. En Prey tenemos una escena bastante similar. La referencia la encontramos cuando Naru y uno de los Comanches huyen del Feral Predator en medio de la hierba. El Yauja corre detrás de ellos y aplasta la hierba a su paso, tal como los Velociraptor. Ahora vamos con algunas curiosidades. 1. El Feral Predator tiene un adorno de hueso en su brazalete derecho. Este detalle es exactamente igual al adorno del Stalker Predator de Neca. Aquí les dejo algunas imágenes para que comparen este adorno. 2. El sonido del Spirgun o arma de dardos del Feral Predator es el mismo sonido que el cañón de mano del Wolf Predator. Aquí les dejo ambos sonidos. 3. El biocasco del Feral Predator está hecho a partir del diseño del River Ghost de Depredadores de 2010. Esto fue confirmado por el diseñador Mike Vincent. Él comentó que ambas películas pertenecen al mismo universo. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Ya conocían todas las referencias y curiosidades de Prey a la franquicia de Depredador? Háganmelo saber en los comentarios. En el próximo video hablaré sobre los filtrajes y rumores de la nueva película de Alien contra Depredador y todo lo que sabemos hasta ahora. Un saludo para todos los suscriptores y hasta la próxima.